Hola, bienvenidos a la serie de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Salud en Serie, que tiene el objetivo de difundir información confiable y accesible para el público en general. En esta ocasión, hablaremos sobre el vértigo. ¿Sabes qué es el vértigo? ¿Habías escuchado este término? ¿Alguna vez has sentido que todo da vueltas o te sientes mareado? Pero, aproximadamente hasta el 80% de la población general ha padecido un episodio de vértigo en algún momento de su vida, usualmente en adultos mayores. Sin embargo, cualquiera lo puede padecer. ¿Conoce qué es el vértigo? ¿Qué parte de nuestro cuerpo controla el equilibrio? ¿Cuáles son los síntomas y cómo tratarlo? ¡Acompáñanos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y la manera de deambular o de estar estáticos es diferente. El ser humano es el único individuo que pasa toda la vida en dos extremidades y pasa por todo un proceso de adaptación para aprender a moverse. En cambio, en todos los mamíferos, ningún otro va a vivir toda la vida en dos extremidades. Los primates se asemejan un poco, sin embargo, también utilizan sus extremidades superiores para desplazarse. El ser humano no. El ser humano tiene esa capacidad y gracias a esa bipedestación es capaz de utilizar sus extremidades superiores para cambiar el mundo y cambiar el entorno. Entonces, pasa por un proceso mucho más complicado. En general, en los vertebrados mamíferos tienen un órgano muy importante que no funciona solo. Es toda una evolución y tienen que entrar en sincronía tres cosas fundamentales. Primero, sistema nervioso central con lo que llamamos sistema proprioceptivo. En segundo lugar, la vista. Y en tercer lugar, el oído interno, que funciona a base de líquidos que están en el interior de ese oído interno y que responde sobre todo al equilibrio dinámico, al equilibrio en movimiento. Generalmente, el oído interno es el que va a detectar cuando nos movemos, cambiamos de posición, etcétera. Esos tres sistemas en el ser humano y en general en los mamíferos es lo que regulan ese equilibrio. Así es, doctor. Entonces, hablando de esta regulación de equilibrio, pues cuando hay una alteración en alguna de estas áreas, como comentaba el doctor, tanto a nivel del sistema nervioso central o a nivel del oído interno, incluso de los ojos, pues nos pueden generar síntomas. Entonces, ahí entramos con lo que es el vértigo. El vértigo, pues finalmente es un síntoma. Es un síntoma, no es un signo. Es algo que siente el paciente, una sensación subjetiva de inestabilidad, una sensación de ilusión del movimiento. Entonces, el paciente puede sentir que está, bueno, él está estático, pero todo lo demás puede estar una sensación de giratoria, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, los médicos lo dividimos en dos grandes rubros para poder hablar del vértigo, que es el vértigo tanto central como el vértigo periférico. Entonces, el vértigo central es lo que ya compete al neurólogo, en este caso, en donde las causas de esta sensación subjetiva van a ser causas que vengan tanto o del cerebro, del sistema nervioso central, que comprende, pues, el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Finalmente, recordar que el equilibrio está dado una parte muy grande en el cerebelo, ¿no? Entonces, el cerebelo es uno de los órganos que controlan el movimiento, también la sensación de movimiento. Y en el tallo cerebral, que es lo que conecta al cerebro y el cerebelo, se encuentran otras estructuras que también forman, compensan este equilibrio, ¿no? O esta sensación. Entonces, cualquier detalle en estas vías puede generar esta sensación subjetiva. Es raro, ¿no? Las causas centrales, pero existen, las vamos a hablar más adelante. Y bueno, doctor, ¿cuáles serían? Bueno, hablando del vértigo periférico, entonces, ¿qué es el vértigo periférico en este caso? De manera muy simple, es el que se origina en el oído interno. El oído interno se divide en dos grandes partes, fisiológicamente hablando. Tenemos, todos lo conocemos, el caracol, lo que llamamos el laberinto. Y tenemos una parte del laberinto que se llama laberinto anterior por su situación, que es el caracol. Y ahí es donde se origina la audición. Y el laberinto posterior, que tiene forma de tres anillos y una conexión de forma ampular, ese es donde están localizados los elementos neurosensoriales que van a regular este equilibrio. Cuando estas alteraciones llegan a estos sistemas que van a estar en el oído interno y que van a dar sintomatología, es cuando hablamos de un vértigo periférico, que se origina fuera de las dos estructuras, tanto centrales como a nivel de la vista. Así es, doctor. Entonces, para entender, muchas veces he escuchado que utilizan el término vértigo y mareo de forma muy, de forma pues indistinta, ¿no? Y para entender un poco la diferencia del vértigo y el mareo, hay que entender también las causas de esto, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir que es un mareo o cómo lo describiríamos, doctor? Es un área y un tema muy importante. De manera simplista para el público en general, el vértigo siempre va a ser una alucinación de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Vértigo viene precisamente de la palabra latina vertere, que quiere decir giro. Entonces, el paciente va a tener esa sensación de que el entorno le va a girar cuando es un vértigo. Puede tener diferentes intensidades en un momento dado y diferentes maneras de percibirlo. Pero todo vértigo es aquel que va a dar una alucinación o una sensación de que el entorno o el propio individuo gira. Así es. O se mueve o está inestable. Pero en general, lo más común para decir que es un vértigo es que siente que su entorno se le mueve o que la persona misma gira como un patinador de hielo. Así es. Entonces, mareos. El mareo es otra parte que es muy antigua. De hecho, la palabra mareo viene del francés, mal de mer, que quiere decir cuando se embarcaban, pues la gente se marea en una gran cantidad que no está acostumbrada. Por eso se llama mareo. Y incluye una gran cantidad de entidades. Puede haber síncopes, por ejemplo. Desmayo. A veces desmayo común y corriente por hipoglicemia. Todos hemos visto en un momento dado, quizás en una iglesia, en un desfile, que encienden las heras y de repente cae un acólito o algún feligrés o el mismo ejército. También pueden llegar hasta tener desvanecimientos. Y eso la gente dice, me maríe. Y efectivamente, tiene un desconocimiento del entorno que puede ser hasta incluso ahí sí pérdida de conocimiento. En el vértigo nunca hay pérdida del conocimiento. No hay inconsciencia. Puede haber una gran sensación de molestia, pero no se pierde el conocimiento. Sin embargo, en el síncope, en las hipoglicemias, sí puede, en un momento dado, perder un poquito la noción de espacio-tiempo en los pacientes. Así que hay una gran cantidad de mareos y de pseudomareos o de pseudovértigos, como puede ser la gente que le tiene miedo a las alturas en un momento dado. Así es, exacto. Como gentes que se sienten agobiadas en ambientes amplios, que es la agorafobia o la claustrofobia, al contrario. Y todos esos, algunas veces, pueden haber esas sensaciones. E incluso hay partes, diríamos que psicológicas o psicosomáticas o psiquiátricas. Que alguna vez, una mala noticia se desvanece, una gente muchas veces con problemas interfamiliares, que puede haber hasta un poquito de chantaje emocional y caen, ¿verdad? Entonces, son barreras que hay que investigar muy bien y que son muchas acepciones y podríamos hablar de mareos muy ampliamente. Muchas causas. Así es, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que como para que entiendan nuestro público y resumir la diferencia entre mareo y vértigo, finalmente, como ya lo explicó, el vértigo es la sensación giratoria del entorno y el mareo es la sensación de la inestabilidad, pero de uno mismo. Obviamente, este es un síntoma, ¿no? Entonces, es muy subjetivo a lo que está sintiendo el paciente, pero las causas también son las que nos van a diferenciar. Entonces, este es un padecimiento tanto en neurología como en otorrino muy frecuente, ¿no? Vemos que es de las causas muy frecuentes de pacientes que vayan al servicio de urgencias o a lo mejor, pues, en sus casas, con sus familiares. Se ha visto que la frecuencia, pues, tiende a ser más frecuente en mujeres, ¿no? Quizá también un poco esta asociación a este componente que platicaba el doctor psicológico o psiquiátrico. Sin embargo, pues, existen otras causas, ¿no? Pero, ¿qué tan frecuente? Sabemos que es más frecuente las causas que son derivadas de otorrino, es decir, del oído interno, de vértigo, que las neurológicas, ¿no? Entonces, hablando de las causas del oído interno, ¿qué tan frecuente es este padecimiento? Hay diferentes estadísticas, efectivamente. Por ahí hay algunas que a mí no se me hacen descabelladas que aproximadamente un 30% de la población pudiéramos llegar a sentir vértigo en alguna ocasión. Ahora, no todo el vértigo a veces se siente y se queda de manera crónica. Y hay un vértigo que todos han sentido, que es el etilismo. Las borracheras es exactamente un vértigo con movimiento del entorno. Así que, pues, todo el mundo tiene esa noción muchas veces de que es. Pero patológicamente sí se presenta aproximadamente entre el 30, 40 y algunos dicen que hasta en el 60% de los casos. Pero ahí hay ciertas discusiones, porque a veces también ahora, en la tercera edad o a la cuarta edad, como la tenemos ahora, la gente mayor es de 80, 85, 90 años. Claro. Pues hay algo que se llama la presbiestasia. La presbiestasia es cuando nos hacemos presbi, quiere decir vejez, como en el ojo la presbicia. Por ejemplo, la presbiacusia, porque cuando nos vamos quedando sordos, por el paso de los años, y también al ser un sistema tan complicado de interacción entre cerebro, ojos y oído interno, se van deteriorando y muchas veces la estabilidad en el anciano es muy complicada. Sin embargo, durante las épocas de la juventud, porque el vértigo se presenta de niños hasta en adultos mayores, una gran gama, es muy, muy frecuente y tiene diferentes causas. Así es. Dentro de lo que se ha visto, pues hay diferentes frecuencias que probablemente nos lo preguntará más adelante, pero es una entidad que va a estar presente con mucha frecuencia en ambos sexos y un poquito de predominio en la mujer. Sí. Sí, también, ¿verdad? Y algo muy interesante que comentó el doctor, que todos en algún momento han estado en esta situación de etilismo, de consumir alcohol y sentirnos mareados o sentirnos más bien vértigo. Y algo muy importante es en niños. Por ejemplo, sabemos que el sistema nervioso, cerebro, cerebelo, el cerebelo es la parte de atrás, digamos, que está abajo del cerebro, pues se va desarrollando conforme pasan los años. Entonces, por eso es que vemos los niños que caminan como borrachos, ¿no? O sea, están inestables, no tienen esta coordinación porque esto se va formando conforme va pasando la edad. Entonces, no llega hasta edad casi adulta, bueno, jóvenes, cuando ya se desarrolla todo este sistema por completo, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, algo también muy frecuente es la predisposición. ¿Existe alguna predisposición o se hereda esta enfermedad, bueno, este síntoma, esta sensación o las causas del vértigo? Yo creo que más bien es frecuente, pero sí se han hecho intentos de ver, sobre todo unas entidades que están dentro del oído interno, que probablemente hablaremos más adelante. Hay algún tipo de vértigo, como el hidrobsendolinfático, que se conocía como enfermedad de Menier, que a lo mejor en un momento dado hay estudios que pudiera haber cierta predisposición familiar. Sin embargo, en otros tipos no se ha visto un incremento, pero sin embargo, lo que sí puede estar muy ligado son las conductas familiares. Si a lo mejor se aprende rápido y se ve y se siente en un momento dado, pero genéticamente probablemente no haya los suficientes elementos como para decir que hay una predisposición hasta el día de hoy. Exacto. Entonces vamos a hablar de las causas, ¿no? O el origen o qué es lo que puede generar este vértigo. Voy a detenerme, primero voy a dar la palabra al doctor Chauvia para que nos hable del vértigo periférico, de las causas, y les hablaré un poco de las causas del vértigo central, que ya son menos y menos frecuente. Pero, doctor, ¿cuál serían entonces las causas de esto? Bueno, eso sí está bastante bien delimitado y estudiado. Dentro del vértigo de origen laberíntico hay una entidad que se conoce como vértigo postural paroxístico benigno. Esta entidad es la más común que se presenta en la población y se manifiesta sobre todo cuando en un momento dado, en algún movimiento, generalmente estando acostados, al estar de un lado o del otro, ahí es donde se presenta. Cuando ofrecen el oído afectado hacia la gravedad, empiezan a tener esa sensación de vértigo, que puede ser desde leve hasta muy intensa. El origen de esto se estudia y, sobre todo, se le puede achacar a unos elementos que existen en el oído interno. En el oído interno están flotando unos cristales de calcio en la entrada del vestíbulo del oído interno y que esos cristales están colocados sagital y tangencialmente. Y en esos existen esos receptores de calcio que se conocen como otolitos. Y para que la población lo entienda en esta parte, es como si vemos un documental de estos submarinos de National Geographic donde vemos la vegetación marina como gira de acuerdo a las corrientes. Así es como funcionan. O sea, el oído es un transductor de velocidades que detectan estos pequeños cristales de calcio y nos dicen hacia dónde estamos. Cuando la teoría nos dice que de alguno de esos extremos de la mácula, del sáculo y el utrículo del oído interno se llegan a desprender o alterar esos otolitos, pues van a correr hacia dónde, hacia los canales semicirculares que también tienen esa función. Entonces, precisamente por la acción de la gravedad, cuando esos se desprenden y el paciente se acuesta, esos elementos empiezan a disparar sensaciones que no existen en el mundo real, pero para el paciente es como si le estuviera girando el universo. Ese es el más común probablemente. Está presente desde jóvenes hasta en adultos. Luego existen otros por lesiones muy particulares que se conocen como neuronitis vestibular. El vértigo postural paroxístico veneno tiene muchos síntomas. Se acompaña, puede haber alteraciones neurovegetativas, etc. Pero no se va a alterar la audición. Así también la neuronitis vestibular se puede manifestar. Y lo único que en un momento dado puede tener son alteraciones neurológicas. No va a haber alteraciones de audición como puede haber en algunas otras entidades. Es parecido esta neuronitis vestibular al postural paroxístico, pero clínicamente es relativamente sencillo pensar en él, ya que no está ligado a una posición determinada. Mientras que el vértigo postural paroxístico veneno, siempre que se acuesta hacia el lado izquierdo, derecho o al enderezarse, se despierta. Con movimientos, ¿no? Sin embargo, la neuronitis vestibular da en crisis, también puede ser muy, muy intenso. Y por otro lado, uno de los más representativos va a ser la enfermedad de Menier o hidrobsendolinfático. Todos sabemos que el oído interno funciona a base de líquidos. Es un transductor que transforma la energía mecánica por vibración en el aire, en lo que se refiere a la audición, como las fuerzas de la gravedad en el laberinto. El laberinto es un transductor. Entonces, se ha demostrado que hay un aumento en la presión de esos líquidos endolinfáticos y que se detectaron desde la época del siglo pasado con Prosper Menier en Francia y le puso su nombre. Pero esta tiene la característica de que además tiene alteraciones auditivas, cosa que no tienen los otros dos. Y esas alteraciones auditivas vienen en una sensación de sordera, baja de audición o hipoacusia, pero para alguien es una sordera, pero que tiene la capacidad de que se recupera. Los problemas de sordera neurosensoriales, cuando desgraciadamente afectan a alguien, no se recuperan. Sin embargo, esta sí, porque se piensa que de una vez que disminuye esa tensión en la crisis, mejoran. Y también cursan con zumbidos de oído, que llamamos acúfenos, y el vértigo, que el cual puede ser muy intenso, que puede ser incapacitante. Cualquiera de estos puede ser incapacitante. Y por último, diríamos, las causas más graves y afortunadamente menos frecuentes, que serían tumores a nivel del conducto auditivo interno. Así es. Bien, vamos a irnos a una pausa. Y regresando a la pausa, les platicaré de las causas del origen central del vértigo. Si tienen dudas o comentarios, por favor, dejen en nuestras redes sociales para que les respondamos durante este programa. Bienvenidos, nos encontramos en el programa de Vértigo de Solo en Serie. Bien, retomando el tema que estábamos hablando con el doctor Chaboya, que se encuentra aquí, otorrino-laringólogo, hablábamos de las causas de vértigo periférico, hablaba el doctor. Ahora, dentro de nuestra división, pues existe el vértigo de origen central. Y bueno, ¿cuáles son las causas de este vértigo? En realidad son muy diversas y depende mucho de dónde está el problema, los síntomas que va a dar. Entonces, como les comentaba al inicio del programa, una de las estructuras muy importantes que nos ayuda a tener el equilibrio o a estar en equilibrio es el cerebelo. Entonces, situaciones que puedan atacar en el cerebelo, pues pueden generar vértigo. Entonces, es una variedad muy grande. Por ejemplo, algunos tumores a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, infartos cerebrales. Esta es una causa muy común, sobre todo en adultos, en adultos mayores, es más frecuente, aunque puede ser también en jóvenes. Accidentes cerebrovasculares, tanto hemorrágicos como isquémicos, que se localicen en estas zonas específicas. El cerebro es muy grande, pero en estas zonas del tallo o del cerebelo pueden generar estas sensaciones de vértigo. A diferencia del vértigo periférico, pues usualmente van acompañadas, que ya vamos a hablar más adelante, de otros síntomas o incluso signos neurológicos, que esto ya va a ser una alerta para pensar en este tipo. Bueno, dentro de otras casas, por ejemplo, en jóvenes está la esclerosis múltiple, aunque no es muy frecuente, pero vemos que es la primera causa de discapacidad en jóvenes, en personas jóvenes, sobre todo cuando hay estas alteraciones a nivel de estas estructuras que les comentaba. Y siempre van acompañando de otros síntomas, que les platicaremos más adelante. Por ejemplo, algo muy interesante es la migraña. Existe una migraña en la cual, aparte de presentar la cefalea o el dolor de cabeza, lo platicamos en otro programa, pues pueden tener esta sensación de vértigo, esta sensación giratoria. Esta puede ser precedente al dolor de cabeza o puede ser durante el dolor de cabeza. Y entra dentro de las migrañas, de los diagnósticos de migrañas vestibulares también. Bueno, otra causa que ya no es tan frecuente, pero en mi caso me toca ver mucho como epileptóloga, pues es causas de origen epilépticos, es decir, convulsivos. Hay una área, un área en la unión temporoparietoccipital, que es una unión más arriba en el cerebro, que lo platicábamos en el otro programa, en donde una lesión en ese lugar puede dar irritación cortical, es decir, de la corteza cerebral, y puede generar este síntoma de vértigo. Pero a diferencia de los demás, esto es minutos, dura segundos o incluso minutos y se quita. Es raro, pero bueno, también existe. Entonces, como les decía, la causa más frecuente probablemente son infartos, infartos cerebrales, pero bueno, existen muchos otros. Entonces, esto es importante saberlo porque de esto va a depender con qué especialista vamos, si vamos con el otorrino, si vamos con el neurólogo. Sin embargo, ¿con qué especialista debemos de ir? ¿A quién debemos acudir si tenemos estos síntomas? En realidad, como lo decía el doctor, platicábamos en otra ocasión, el vértigo debe de ser conocido por cualquier médico, médico general. Debe de conocer los síntomas, debe de reconocer, explorar a los pacientes para poder definir si estamos hablando de un vértigo central o de un vértigo periférico, porque de esto va a depender las causas y muchas veces puede ser una urgencia neurológica en dado caso. Entonces, ¿qué opina en cuanto a los especialistas? Claro que la mayoría van a ir al otorrino, que está muy bien. Muy pocos van a acudir con el neurólogo, pero lo más importante es acudir con un médico, un médico general, para diferenciar si es de un tipo o de otro, porque los estudios que se van a hacer, el tratamiento y todo lo demás, pues va a depender del tipo. Efectivamente, ese es un dilema para la población, porque muchas veces no llegan de primera instancia. Generalmente se recurre a los servicios de urgencias, a las clínicas de unidades familiares, e incluso en medicina privada, etcétera. Pues la gente corre a su médico familiar, a su médico de la familia, al médico general. Y desde luego creo yo que este es un tema que, así como la detección de un infarto al miocardio, pues yo creo que cualquier médico conoce por lo menos los datos de alarma. Y aquí diría yo que debe de conocerlos para tranquilizar al paciente, sobre todo en el vértigo de tipo periférico. Y en general es algo que se detecta con relativa facilidad, porque es distinto al vértigo central. Una de las características más importantes y que seguramente todos los médicos, la mayoría de los médicos generales que hacen medicina de primer contacto lo puede identificar, es que el paciente va a llegar con esa sensación de vueltas, de giro, y que va a llegar también incluso muy asustado por sensación de náusea. Sobre todo si debutan, y es la primera vez que les da una crisis de tipo vertiginoso, la gente no sabe qué le pasa, la gente se asusta mucho, por eso va a los servicios de urgencia cuando son vértigos intensos, como puede ser un postural. Y entonces dicen por ahí hay sensación de muerte, y muchas veces llegan con el médico pensando en que tiene un evento vascular cerebral, un evento trombótico, etcétera, se asustan mucho, y ese es uno de los síntomas. El otro de los síntomas, que es para identificar un vértigo periférico y para que la población lo sepa, es que sí, me da, me puede dar muy intenso, que puede tener relación con mi postura, pero ya saber que eso es un vértigo, incluso va a haber náusea, va a haber vómito, pero la crisis muy intensa no dura más de minutos, es un episodio corto, aunque después se quedan con esa sensación de inestabilidad y de miedo, pero las crisis son rápidas. Otra cosa que vale la pena mencionar y que la gente lo ve, los familiares, cuando da un vértigo periférico intenso, hablamos mucho de las conexiones que tenemos entre el oído, el cerebro y la vista, y es un sistema complicadísimo, es una de las partes más difíciles de estudiar en neurología y en otorrinolaringología, las vías vestibulares, ¿por qué? Porque es como una computadora, tiene diferentes conexiones al CPU, tiene diferentes coordinaciones, y esto que quiere, en un momento dado, se va a acompañar de otro dato físico, que ese sí es un signo, así como usted lo dijo muy bien, que el vértigo es un síntoma, hay un signo que es el movimiento de los ojos, ese movimiento de los ojos es muy constante en el vértigo, y a veces la gente se asusta, porque dice veo pasar el mundo, y efectivamente, ella para el paciente le está girando, entonces el ojo trata de acomodarse en un punto fijo, pero se llaman histagmos, y entonces es otro dato que en un momento dado puede estar presente, en la mayoría de este tipo de vértigos, y es muy constante, que puede batir hacia un lado o hacia otro, hacia arriba o hacia abajo, entonces, y los neurológicos, también hay histagmos, pero de otro tipo, y pienso yo que lo más importante es que lo detecte el médico, generalmente los primeros tratamientos, que probablemente hablaremos más allá, pero generalmente en la crisis lo más importante es mitigar el síntoma, y para mitigar pues están generalmente los inhibidores, y en los servicios de urgencias pues sí, les dan inhibidores laberínticos, y sedantes del mareo, que hay de muchos tipos, y que eso incluso se los administran en suero, en una vía intravenosa, y junto con la calma, eso ayuda mucho al paciente. Claro, así es, y hablando de estos síntomas, justamente una de las diferencias del vértigo central, pues este vértigo central, como les mencionaba, la estructura del cerebro, el cerebelo y el tallo, son estructuras muy grandes, entonces cuando hay una afección en este nivel, usualmente aparte del vértigo, los pacientes pueden tener algún otro síntoma, por ejemplo, si hablamos de un infarto cerebral, en alguna área específica, a nivel del cerebelo, a nivel pontino, del puente, hay estructuras que pasan, por ejemplo, de la fuerza, entonces del sistema motor, que llamamos, que viene desde la corteza, y baja hacia todo el tallo cerebral, y finalmente nos da fibra para el movimiento, entonces muchas veces, cuando hablamos de infarto, pues pueden asociarse a debilidad, pueden asociarse a problemas de sensaciones, que le llamamos hipoestesia, en alguna parte de su cuerpo, y bueno, la gran diferencia es que usualmente, los síntomas del vértigo central, pues van a ser menos aparatosos, o menos intensos, o sea, me refiero a la náusea, a la sensación, que no pueden estar parados, y al vómito excesivo, esto va a ser un poco más intenso, digo, menos intenso, perdón, y bueno, finalmente depende mucho, de en dónde está situado, van a ser las causas neurológicas, por ejemplo, si hablamos de una migraña, pues en realidad no va a tener, otro signo, como debilidad, como alguna otra situación, pero pues va a tener la cefalea, o el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy amplio, lo que puede dar en la parte neurológica, y es menos frecuente, afortunadamente, pero también es importante identificarlo, para poder tratarlo, ¿no? Ahora, en cuanto a la gravedad, bueno, será grave, es grave, se cura, voy a empezar aquí hablando de, pues si hablamos de, de las causas neurológicas, como infartos cerebrales, tumores, etcétera, pues puede llegar a ser grave, una de las, el vértigo asociado a una de estas, el síntoma del vértigo asociado a una lesión, pues sí, dependiendo de la lesión, pero usualmente, digamos que lo que da la gravedad, pues son los síntomas, son síntomas muy intensos, que los pacientes lo, lo viven muy intensamente, y como lo decía el doctor, esta sensación de muerte, ¿no? De como muerte inminente, que no pueden más, pero en cuanto a la parte, este, de otorrino, ¿qué opina? ¿Es grave? ¿Se cura? La gran pregunta. Desde luego que para el paciente es grave, sobre todo cuando es, cuando es intenso, y vamos a decir, como todo es medicina, pues lo, se controla, y depende del origen que podamos detectar, por eso mencionábamos, ¿quién debe ver a este paciente? Pues desde luego que el médico general, desde luego a veces lo ve el neurólogo, y por supuesto va a terminar muy probablemente en un grupo que sea de otorrino, laringológico y audiológico también, otoneurológico, porque para estudiar, existen pruebas también para hacer más finos los diagnósticos, desde luego que clínicamente se puede llegar a un diagnóstico más o menos certero, pero también existen estudios donde se va a medir la, por parte de nuestros compañeros, audiólogos, y que van a detectar si existe una sordera que van, y existen también algunas pruebas que miden la intensidad de estos, de este mareo a través de algunas pruebas complejas, son difíciles, pero que en algunos casos tenemos que echar mano de ellas para hacer diagnósticos más precisos, pero en términos generales van a terminar muchas veces con el otorrino, con el apoyo audiológico, y también incluso hasta con rehabilitación en la actualidad también, ¿por qué? Porque los tratamientos, el paciente que va a llegar con el más común, que es el vértigo postural paroxístico benigno, el tratamiento va a ser rehabilitatorio, con ejercicios de rehabilitación, para tratar de reacomodar esos otolitos que supuestamente están deambulando libres por el laberinto, así que es importante que sepan la gente que si le mandan en un momento dado a sus médicos a hacer esos ejercicios, que hay muchos que incluso les damos nosotros mismos cuáles son, incluso existen algunos bien hechos que son de divulgación en YouTube, etcétera, para apoyarlos, el primero diría que lo más común sería sedar los síntomas cuando viene la crisis, con inhibidores del mareo, y posteriormente la rehabilitación con estos ejercicios, que pueden hacer desde los pacientes solos en casa, o hasta instituciones, hasta grupos médicos que en un momento dado ya tienen cuadros bien determinados para hacer esa rehabilitación vestibular, y desde luego dependiendo de cómo vamos viendo esto, generalmente a las neuronitis vestibulares son sintomáticas fundamentalmente. Así es. Entonces, enfermedad de Menier, ahí es donde también tenemos diferentes cosas, porque puede ser de un tratamiento desde leve, a base de diuréticos que disminuyan la presión adentro del oído, o a veces llega a caminar tanto esta enfermedad que hay sorderas, que el oído ya no es útil y que se llega incluso hasta la operación, hasta la cirugía del oído interno, que puede ser químicas, pero eso en general es una destrucción de parte del laberinto, que es trágico, pero es una forma de tratamiento bajo estas causas. O sea, existen una gran variedad, incluso existen medicamentos de prescripción múltiples, oxigenadores, hemorriológicos, etcétera, cuya resultados en medicina basada en evidencias no está muy determinado. Sin embargo, pues hay diferentes tipos de alternativas con diferentes medicamentos. Entonces, puede ser desde una terapia simple hasta una cirugía. Pero en general la rehabilitación y algunos medicamentos generalmente van a coadyuvar. ¿Se cura el vértigo? Yo creo que sí se cura. El más común se readapta y el mismo oído se va adaptando a esto. Cosa que será difícil y decir me va a volver a dar, es probable, es probable que sí. ¿En cuánto tiempo? No existen patrones exactos. Hay gente que le dio una vez y nunca más le dio o que le dio una vez y a los 20 años le vuelve a dar. Así que es una patología un poco caprichosa. Así es. Bueno, a continuación vamos con algunos testimonios de algunos pacientes que han presentado estos síntomas de vértigo. Adelante. Tengo vértigo desde hace cinco años aproximadamente. Tuve, hace cinco años tuve la primera crisis, después estuve así por dos años, luego desapareció y recientemente ha vuelto. En total cinco años. ¿Y cuáles son los síntomas que tienes? Al principio tenía yo desde luego el vértigo, náusea, escalofríos, era muy, muy aparatosa la sintomatología y me postraba. Y con el tiempo los síntomas se han hecho menos intensos, puedo no tener náusea. De hecho, nada más tengo el vértigo y algo de malestar general. ¿Qué lo desencadena? Pues sé por mi médico que lo desencadena el estrés y sí, a lo largo de los años, los periodos en donde tengo más estrés o menos descanso es cuando se presenta, pero pues por desgracia no es algo que yo pueda identificar claramente. ¿Y con qué lo tratas? He recibido tratamiento con medicamentos y funcionan muy bien los ejercicios para mí, los ejercicios de cuello. De repente uso un collarín porque eso me ayuda a relajar la musculatura del cuello y mejora los síntomas y eso es mi tratamiento. ¿Y te dijeron que tienes o tuvieron? Sí, es un vértigo paroxístico, un vértigo postural paroxístico benigno y pues sí, porque generalmente las crisis inician cuando estoy acostada, al cambiar de posición, temprano en la mañana despierto con el vértigo, que al principio me asustaba mucho y me preocupaba y pues ahora ya somos amigos. Como pueden ver, hay diversos síntomas y cada paciente es un mundo, entonces no hablamos de una enfermedad o de un síntoma, sino hablamos de pacientes con enfermedades, es muy diverso. Bien, como comentaba el doctor en cuanto al tratamiento de los orígenes a nivel vestibular, a nivel del oído interno, pues son muy variados y sobre todo es para tratar, como lo comentaba, pues mitigar los síntomas. Y hay otros tratamientos más invasivos, pero sobre todo son estos. En cuanto al tratamiento en el vértigo central, en realidad va a depender nuevamente del origen, de la causa de este vértigo. Por ejemplo, si son causas como la migraña, que les comentaba que es frecuente, una migraña vestibular, pues es tratar la migraña, tratar con medicamentos para prevenir profilácticos o medicamentos abortivos para que generen este dolor. Y también se pueden dejar sintomáticos, antivertiginosos, que pueden ayudar a los síntomas. Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad vascular cerebral, pues aquí el tratamiento, pues en realidad es lo más importante, es la rehabilitación. Entonces sabemos que un infarto cerebral es una muerte de alguna estructura del cerebro, hablando de vértigo, pues estructuras posteriores. Y posteriores me refiero a tallo, a cerebelo o algunas áreas de TPO, de la unión temporoparietoxipital. Y entonces, pues finalmente ya ese tejido está muerto y el tratamiento va a ser rehabilitación. Rehabilitar toda la parte del equilibrio, rehabilitar si hubo pérdida de fuerza, etcétera, etcétera. Y bueno, otras causas más importantes, por ejemplo, que también hay en causas en el oído, también pueden encontrar en el cerebro tumores, tumores cerebrales, tumores a nivel de tallo o a nivel del cerebelo, pues estas tienen, en algunas ocasiones, pues llegan hasta la cirugía. Entonces, le digo, las causas van a ser muy parecidas, digo, el tratamiento va a ser muy parecido, sobre todo para mitigar los síntomas, que ya los comentó el doctor, y en causas más importantes o graves, pues la cirugía, sobre todo para los tumores. Entonces, el pronóstico, hablando del vértigo, como ya lo comentaba el doctor, pues muchas veces va a regresar, sobre todo en el vértigo periférico, pues no se presenta, es muy raro que se presente como una única ocasión, no sabemos cuánto tiempo va a tardar, pero lo más importante aquí, o lo que va a prevenir que tenga mayores episodios, pues va a ser también la rehabilitación, es muy interesante y muy importante que lo sigan los pacientes, muchas veces son tediosos, muchos no lo quieren hacer, pero va a ser importante, y el pronóstico neurológico, pues igual, va a depender de la causa, no sé si quiere hablar algo más en cuanto al pronóstico, doctor. Sí, en general, el pronóstico en una gran parte de los casos, sobre todo en los más comunes, es favorable, porque conforme van haciendo sus ejercicios de rehabilitación, en los que son más frecuentes, hay mejoría, y en las otras causas, yo diría que el más latoso es la enfermedad de Menier, porque depende de diferentes causales de ese vértigo, y de la presión en el oído, sería el más complicado, diría yo. Claro. Bueno, vamos a ver qué nos pregunta el público, algunas preguntas de las redes sociales, adelante, Jana y Roxana, con las preguntas de las redes. Le agradecemos mucho, doctora Breda, y tenemos varias preguntas de redes sociales. ¿Roxy? La señora Lucía pregunta, yo padezco vértigo, y me dijeron que la causa, es la compresión de una arteria en el cuello, y me ofrecieron cirugía, ¿es ese el tratamiento? Después el señor Jorge nos pregunta, ¿por qué tengo náusea cuando me da vértigo? La señora Martínez nos pregunta, ¿el vértigo tiene que ver con el miedo a las alturas? Por último, la señorita Patricia Hernández, nos pregunta que si hay algo que prevenga el vértigo. Les damos las gracias por todas las preguntas hechas, y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Regresamos con la doctora Breda. Entonces, la primera pregunta es, yo padezco vértigo, y me dijeron que la causa, es la compresión de una arteria en el cuello, y me ofrecieron cirugía. ¿Ese es el tratamiento, doctor? Bueno, ahí está, ya hablábamos que había causas vasculares, también en este sentido, y depende de la obstrucción, pero ahí ya sale un poco del terreno del especialista otorrino laringólogo, y entra otro que es el neurocirujano o el ortopedista, que va a tratar de abrir esas arterias vertebrales, que por cierto son las que le dan irrigación al oído interno, y que puede ser una causa de mareo, y si las liberan, pues probablemente sea una buena indicación en las manos experimentadas. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es ¿por qué tengo náusea cuando me da vértigo? Bueno, esta pregunta es muy interesante, casi siempre cualquiera de los vértigos, tanto central como periférico, se puede acompañar de náuseas, son síntomas que les llamamos vegetativos, sobre todo originado, hay un nervio que sale del bulbo, que es una parte, lo que les comentaba, de esta estructura del tallo, que es el nervio vago, que da muchas, muchas inervaciones o ramas a muchos órganos distintos, y uno de ellos pues es el oído, es la parte posterior del cerebro, en parte del estómago, entre otras estructuras, entonces, cuando se activan este, o cuando se hiperestimula este nervio, pues da esta sensación, o puede dar síntomas de náusea, incluso llegando al vómito, entonces, incluso síntomas del oído, que están lejos del origen, ¿no?, de este nervio, pues puede generarlo, y también hay a nivel del tallo cerebral, esta otra estructura, que se llama el área, propostrema, así se le llama en neurología, que lesiones en esos niveles, también es el centro regulador de la náusea, entonces lesiones a este nivel, pueden generar estas náuseas, sobre todo en vértigos centrales, de origen centrales, a nivel de puente, de bulbo, raquillo, que es el tallo cerebral, pero bueno, para simplificar esto, es básicamente por estos síntomas vegetativos, ahora, la siguiente pregunta, ¿el vértigo tiene que ver con el miedo a las alturas, doctor? Bueno, se puede confundir, como lo mencionamos, es un, lo catalogaríamos como un pseudo vértigo, que definitivamente está asociado a una causa, que es que alguien se siente en las alturas, al mirar hacia abajo, incluso hay, pues hasta películas, ¿verdad?, al respecto, y de que existe, así es, pero diríamos que no es propiamente un vértigo, y tampoco va a depender específicamente, ni central, ni periférico, sino más bien, emocional, emotivo. Una sensación, ¿no? Y bueno, lo que ya nos preguntan aquí, en la última, es ¿hay algo que prevenga el vértigo? Pues ya, ya lo mencionamos, pero, este, si se ha tenido, bueno, doctor, ¿quieres responder esta pregunta? Bueno, desde el punto de vista periférico, pues voy a responderla de una manera un poquito generalizada, y a lo mejor no muy efectiva, pues una vida sana, una dieta adecuada, descanso adecuado, pero prevenirlo en cierta forma, directamente como algún procedimiento, yo diría que sí es útil el ejercicio, la movilidad, la rehabilitación en un momento dado, creo yo que el ejercicio, ahí tenemos a los atletas, aquellos patinadores que giran, cualquier persona que hiciera eso, pues se caería por el mareo, el vértigo, creo yo que una buena actividad física, con movimientos del cuello, y de desplazamiento, es una manera adecuada de prevenirlo. Así es, y bueno, y en cuanto a las causas de origen central, pues todo lo que prevenga, o que disminuya el riesgo cardiovascular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues nuevamente ejercicio, dieta saludable, control de la presión arterial, control de la glucosa, control de algunos factores de riesgo, como el tabaquismo, control del estrés, bueno, mantener una vida saludable, y disminuir estos síntomas, el riesgo cardiovascular, el control de, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, que esto puede generar mayor, pues, predisposición a tener infartos, ¿no? Cerebrales, como lo comentábamos en otros programas, ¿no? Bueno, estamos llegando a la finalidad de este programa, yo nada más quería comentar, comentar que no lo comenté previamente en los síntomas, me voy a regresar un poquito, de los síntomas de origen central, hablábamos del nistagmo, que lo comentaba el doctor, que casi todos los pacientes que tienen vértigo van a tener estos movimientos de los ojos, que son movimientos no controlados, no los pueden controlar, ¿no? En el vértigo también se va a presentar así, pero la diferencia es que estos movimientos tienden a ser más de origen que le llamamos vertical o origen rotatorio, ¿no? Que es así como que gira. Esto es más para los médicos, sobre todo para que puedan llegar a diferenciarlo. En realidad, todos los vértigos van a generar este tipo de, pues, de nistagmo, ¿no? Bueno, este, pues, estamos ya en el final del programa. Quisiera agradecerles este tiempo que nos han dado para la divulgación de este tema tan importante y tan prevalente en nuestra sociedad y en nuestro, pues, mundo en general. Creo que es importante sobre todo la prevención de los factores de riesgo que los que se pueden modificar, ¿no? Los que les comentaba cardiovascular y sobre todo conocer cuáles son los síntomas que pueden llevar a un paciente a urgencias, ¿no? Y cómo actuar, ¿no? Y cómo ir o en qué momentos podemos buscar a un otorrino, en qué momentos a un neurólogo. En realidad a veces va a ser muy difícil, podemos ir con uno o con otro. Pero les estoy segura que tanto un otorrino como un neurólogo o un médico general va a poder diferenciar si estamos hablando de algo neurológico o de algo del oído o algunas otras causas. Entonces, en realidad lo importante es que acudan con un médico especialista si tienen estos síntomas. Muchas veces tenemos que hacer otros estudios, como ya lo comentaba el doctor, estudios de audiometría, a lo mejor estudio de nistagmografía para hacer o estudios incluso hasta de resonancia. Cuando hablamos de vértigo central, resonancia sobre todo para ver la porción posterior y el tallo cerebral, se puede usar con contraste o no. Pero bueno, esto va a depender como tal ya del síntoma de cada quien. Y recordar que no vemos enfermedades y no vemos pacientes con enfermedades. Doctor, no sé si quiera dar unas conclusiones. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muy interesante esta plática. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Y pues creo que son temas que son fundamentales y que si llegan al público de una manera masiva, es una forma importante de contribución de la Facultad de Medicina para la salud del pueblo en general. Así que probablemente estas palabras le quiten una angustia al próximo que vaya a tener un vértigo. Así que agradezco su invitación. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa. Espero que sea de mucha utilidad para algunas personas que están padeciendo, hayan padecido este síntoma, puedan acudir con sus médicos generales, con sus médicos especialistas, otorrino, neurólogo, y pues podamos informar a las personas. Muchas gracias y acompáñenos para el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!